Hola, en este vídeo te voy a explicar y te voy a enseñar un sencillo automasaje para el caso de las lesiones y esguinces del ligamento lateral externo de la rodilla. Bueno, en realidad lo que te voy a explicar son dos automasajes, pero antes de nada, lo primero, quiero mostrarte cómo es y dónde está situado el ligamento lateral externo de la rodilla. Aquí estás viendo una rodilla vista desde el frente, tienes aquí la rótula, tienes aquí el tendón rotuliano hacia abajo, esta sería la zona interna donde he retirado antes la pata de ganso que se denomina y si vemos la parte externa, veis aquí por un lado la fascia lata y por otro lado el bíceps femoral que se amarra ahí abajo en el peroné, en la cabeza del peroné. Bien, si quitamos este bíceps femoral, vemos que aquí abajo aparece el ligamento lateral externo. Aquí verdaderamente tenemos las dos inserciones en el peroné y en el fémur y luego nos presenta aquí una goma que hace las veces del ligamento porque esta rodilla es articulada y es lo que le permite moverse bien. Entonces, esto, dónde está esta goma y estas dos inserciones, eso es el ligamento lateral externo. Las lesiones pueden darse más en la zona de inserción tibial, más en la zona de inserción del peroné o más en la zona media, en la zona de la interlínea, que es esa zona azul, que es donde está el cartílago, que es donde se dan los movimientos de la rodilla. Una vez vista un poco la anatomía de la articulación de la rodilla, volvemos a los masajes. Como os he dicho, son dos tipos de masaje. Por un lado, un masaje entre el día 1 y el día 10, que es lo que denominamos un masaje drenante, y a partir del día 10, un masaje transverso profundo que luego veremos. En cuanto al masaje drenante, el masaje de amasamiento, lo vamos a realizar, como os decía, entre el día 1 y décimo. El primer día será más suave y luego a poco, poco a poco, más fuerte. Y tendrá que ser poco doloroso, especialmente en los primeros días. Os voy a mostrar cómo lo vamos a realizar. Yo tengo aquí ya representado el ligamento lateral externo de mi rodilla. Ahí sería donde tenemos la lesión. Y vamos a hacer un masaje hacia arriba. Tendremos esa zona inflamada. Tendremos que ir haciendo este movimiento. Es apretar ligeramente los tejidos y llevar hacia arriba. Es como si quisiéramos arrastrar. Cabo, aprieto y tiro. Cabo, entro, aprieto y tiro. Pero muy suave, sin resbalar, sin resbalar en la piel. Veis que yo la arrastro, aprieto y tiro, aprieto y tiro. Esto sería el amasamiento para drenar, para vaciar los líquidos que estén ahí acumulados en torno al ligamento, hematoma, restos de sustancia de desecho o de la lesión. Que si conseguimos drenarlas y limpiarlas más rápido, eso nos va a permitir que los procesos de reconstrucción también empiecen antes. Y en segundo lugar, pasado el décimo día, cuando ya se han limpiado los tejidos de sustancias de desecho y ya empezamos la reconstrucción, vamos a realizar lo que se denomina el masaje transverso profundo. Por un lado tenéis ahí la dirección de las fibras y transverso a la dirección de las fibras la dirección del masaje. Si volvemos al mismo modelo de antes, veríamos el ligamento en esta dirección y el masaje en la dirección opuesta. ¿Veis? El ligamento en esta dirección y el masaje en la dirección opuesta. Sería la dirección, vamos a decir, paralela al suelo. Si lo vemos ahora en mi rodilla, tenemos ahí nuevamente el ligamento, ¿sí? Estamos mostrando el ligamento y fibras en dirección hacia el suelo, masaje en dirección transversa, ¿sí? Va a ser un masaje que tendremos que hacer siempre a partir del día décimo tras la lesión. El primer masaje será más suave y nunca realizarlo más de una vez cada cuatro, cinco, seis, siete días según el dolor, ¿sí? Será lento, como veis estoy friccionando, intenso, será profundo, inco bien el dedo, ¿eh? Puede ser doloroso, pero nunca demasiado. La duración del masaje tiene que ir entre cinco y diez minutos. Los primeros días puede ser más corto según van pasando las sesiones. El segundo, tercer masaje ya se puede ir haciendo hasta los diez minutos. El dedo nunca resbala sobre la piel, como veis, yo no estoy friccionando la piel así, ¿sí? Sino que tengo el dedo haciendo masa con la piel y lo que fricciona el ligamento es mi propia piel. Yo muevo, desplazo la piel sobre el ligamento. Es lo que hace que sea transverso profundo, ¿sí? No es transverso en la piel, sino transverso en la profundidad del ligamento. Y, por último, decirte que no debes de ponerte hielo. Hay personas que lo recomiendan, yo no entiendo verdaderamente por qué. Yo no pongo hielo, como mucho hago el masaje más fuerte o más suave para no provocar demasiada reacción, pero no tengo por qué ir corriendo luego a apagar, porque este masaje lo que vamos a hacer es calentar el ligamento, romper fibras que estén formándose en una dirección incorrecta, porque el cuerpo no siempre reconstruye las cosas en la dirección de las fibras adecuadas. Este masaje lo que va a hacer es romper las fibras que no estaban formándose en una dirección correcta, ¿vale? Y yo lo que te puedo asegurar es que este masaje transverso profundo te va a resultar seguramente de gran ayuda para mejorar la reconstrucción de tu ligamento y hacer que se reconstruya y se cure más rápido y mejor. De cualquier forma, puedes encontrar en Fisioterapia Online otro montón de vídeos, estiramientos, ejercicios de propriocepción muy útiles en estos casos durante la rehabilitación. Los vas a tener en tres fases, inicial, media y avanzada, según en qué fase de la recuperación estés. Ejercicios de potenciación que también te pueden venir bien para la musculatura del cuádrices. Ejercicios de potenciación excéntrica para los isquiotibiales. Todo esto lo puedes encontrar en este, tu portal de fisioterapia online. Ejercicios de potenciación excéntrica para los isquiotibiales.